Para los que no en este video saben que hicimos el trato con una persona Pero lo que no esperábamos es que esta persona nos traicionaría Pero el día de hoy cobraremos venganza Recuerden que este video se ha dado una transmisión en vivo de mi canal de Kik Sin nada más que decir mi gente, los dejo con el video Ahí están los coches de humanos Ahí está el hijo de la guerra, lo tenemos, lo tenemos ¿No escuchan? Ahí está hablando, está hablando Sí, la pega salió de 10 Ah, ese one que constatamos, que ahí comía esto Que comiendo comida ¿Qué quiere que hagamos allá con los tauntitos? 7.800.000 Los coches eran unos culeos, eh Híjala perro Híjala gran perro A la aeropuerto A la aeropuerto, ojo, a aeropuerto, eh A aeropuerto, dijo No, 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 si no No puedo gustar, pero me sorprende que usted tenga tanto poder para sacar tremendo avión No, si ahí los dos los dejamos Los dejamos acá enfonteados Y el loquito ni apareció Que como le pudimos haber sacado 7 millones Que hemos sido el clan que... No, es que rabios, hijo de la perra, a ver Lo mato o no, que creen ustedes Lo hacemos un cigarrito, espérate, güo Yo creo que Como sigo hablando ahí, la reparticina va a ir Un millón para cada uno En el aeropuerto, para que le llevemos los fritos ahí Ay, chupar el pico ahora Yo, el cigarrito, uno a siete ¡Shitumare! ¡Ahí viene atrás, guatón! ¡Viene atrás, guatón! ¡Ahí viene, guatón! Le cargué todo el panel, hijo de la gran puta Y no me va a dejar matar Y voy a ver a mi hijo crecer Y a mi mujer No, no, no Que dale, descargué todo el panel, osculeo Voy a ver si me puedo descargar Para un atentado más brígido ¡Hijo de la perra! La me ha patado La me ha patado, Shichitumare Verde por uno, verde por uno Me ha patado, guatón, ¿sí o no? ¿Voy a pegarle otra patrón o no? Le pongo otra patrón Le dejé pegado, Shichitumare Otra patrón, otra patrón, otra patrón ¡Hijo de la perra! Oh, no alcanza a pegarse Bueno, mi gente, ahora vamos a ir al aeropuerto Por el tema de que vamos a ir a acachar ¿Qué están tramando estos locos? Como saben, en el anterior capítulo Nos dimos cuenta que me traicionaron Y me robaron mi Bugatti y mi Porsche Que habíamos conseguido Mediante una propuesta Uy, espere, espere, sí, calma, no Hay una guaya aquí, parece Ah, pero este es el aeropuerto Ah, es normal que hay en ese helicóptero, entonces Normal Ustedes saben, es normal Ah, pero espere, hay que estar concentrado Ustedes saben que andamos en una motorsigle Mi mochilita y andamos más equipado que la mierda A ver, mira, acá hay los buenos, ahí están los buenos, ¿no? Para tener que saber si está el Porsche aquí, hermano La pregunta más importante es ¿Está el Porsche aquí? O nos estamos midiendo en un lugar completamente equivocado Vamos a ver de una Mira, si no aparece, hay un Porsche No sé si alcanzan a ver ahí Hay un Porsche y del primero está el Bugatti Y hay mercenarios, parece que hay mercenarios Hay harta gente En los techos no veo a nadie No, no, normal Pero, uy, da miedo hasta agua ¿Cómo podríamos hacer el primer ataque? Yo creo que vamos a atacar a estos sujetos De la forma más imprevista posible ¿Cómo es eso, mi gente? Vamos a tomarnos La vía del tren Y vamos a subirnos a un edificio Ustedes saben que la motocicleta Se puede meter por diferentes lugares Así que Vamos con fe en ella Y vamos a ir al metro Ojalá que ninguna persona llame a la policía Porque si se llaman a la policía Va a cagar completamente Nuestro plan de ataque sorpresa Para la banda enemiga del sicario 17 Así, mi gente Ahora vamos camino en la motocicleta Por la vía del tren Acá lo importante Es que se lo tomen Completamente desapercibido Esto pase completamente desapercibido Mira, por aquí hay una baja Por aquí hay una baja Cuidado que no venga el tren No, no, no Sube, sube, sube Uh, uh, uh Uh, uh, uh Menos mal ¿Verdad el caballero? No, ese caballero va a llamar a la policía Ese caballero viene del chofer O no, ese chofer va a llamar a la policía Así que Hay que hacerlo Lo más rápido posible Porque van a llamar a la policía Saltamos por acá A ver Saltamos por acá Cuidado, cuidado, cuidado Mi gente Vamos, vamos, vamos A ver Nos vamos a meter por aquí Por la parte derecha No sé si se puede meter uno por acá A ver Si por acá nos podemos meter A ver Lo importante es que no nos vean No nos descubran Así vamos a tenernos por el sector derecho Vamos a ver con el mosquete Ver qué vemos de lejos Qué podríamos atacar A qué objetivo podríamos atacar primero Y vamos a darle No vamos a darle Vamos a recuperar el bugari Al porchet Ustedes saben que lo más importante aquí Es recuperar todas las cosas que tenemos Oye, no Por aquí veo una cabeza, ¿no? Como que esa hueá viría mucho Ahí Hay algo que viría mucho No sé qué Pero con cuidado Con cuidado mi gente Esto creo que hay mercenarios Por todos lados A ver, ahí arriba y otra hueá Mmm, qué raro Ojo, ojo Está volando un helicóptero Ya está volando un helicóptero Cuidado, cuidado Está volando un helicóptero Ojo aquí, gente Ojo aquí Creo que los tenemos Creo que los tenemos, mi gente Vivo, vivo, vivo Vivo nomás, vivo nomás Hay que andar sin la pera Como dicen en Chile Sin la pera hay que andar hoy en día, mi gente A ver, vivo, vivo, mi gente Mira, están tomando algo El Bugatti se lo llevan No Hay que despedirse del Bugatti Lamentablemente, mi gente Se lo están llevando Quizás a qué lugar Se lo estarán llevando Pero se están llevando El Bugatti Qué tristeza más grande Buen Vivo, vivo Los mercenarios se están moviendo Mira, ahí están los mercenarios Ahí están los mercenarios Uy Se lo están llevando A qué lugar se lo llevarán A ver Vamos a ver otro GPS Quizás a otra isla Una isla secreta No sé Pero está apuntando para allá Mi gente Ya desapareció el mapa El Bugatti Con el helicóptero O mejor dicho El helicóptero con el Bugatti Y ahora se llevan otro vehículo más ¿Qué es? No, se lo están llevando Todos los autos Una madre Ojalá que no se lleven el Porsche A mí lo que me interesa Es el Porsche Ustedes saben que Aparte del Formusta Mi auto favorito es el Porsche Así que yo quiero llevarme el Porsche Ojalá que no se lo lleven Eso es lo que me interesa A ver Con cuidado aquí Creo que se van a llevarse Un Lamborghini ahí A ver, a ver Si no me equivoco De los segundos Estaba el Lamborghini Ya, hay que atacar rápido Antes que Se empiecen a llevarse Los demás vehículos Y tal y final Cabo no queremos Recuperar nada Literalmente nada Cuidado, cuidado, cuidado Ya, creo que vamos a iniciar Un ataque, ¿no? Podríamos iniciar un ataque Sorpresa A lo que se ve el helicóptero Porque Dijimos que se ve el helicóptero Así despejamos la zona aérea Y matamos a los tiradores ¿Qué hay? Es que como pueden ver Tenemos uno ahí Otro acá En las torretas En las torretas Estamos viviendo Creo que hay sujetos En las torretas Mi gente Así que hay que estar Con mucha precaución Mirad ahí se viene el Bugatti Qué tristeza más grande Pero nada mi gente Escúchenme Ya, sin nada más que decir Vamos a iniciar el ataque Sorpresa a los tiradores Vamos a darle un torque Tenemos ese tirador Vamos a empezar por el tirador izquierdo Que está más cerca De nuestra zona Ya el otro tirador Está más lejos Como pueden ver Así que vamos a atacar El tirador izquierdo Vamos a la cuenta de uno Dos, tres Bien, me la contó la kill Me la contó la kill Buenísima, buenísima Matamos al primero Matamos al primero chat Y tenemos otro poder En la parte derecha Que espérense, espérense Nos vamos a manejar Un poquito la zona Porque puede tener Franco el tirador Puede tener un armamento Bastante complejo Como pueden ver Tenemos otro tirador Se paró, se paró, se paró Me vio, me vio ese Pero alcanzó a matar a tiempo Ya yo creo que vamos a bajar Ahora mi gente Vamos a bajar rápidamente Vamos a bajar Ahora que está pasando el tren Vamos a bajar Ya mi gente Como ustedes vieron Nos seguimos a ese edificio Para matar a los tiradores Ahora vamos a acercar rápidamente A esta zona Como pueden ver Vamos a iniciar rápidamente Vamos acercándonos por acá Está complicada esta misión Esta es una misión Bastante importante Lo bueno es que mi disparo Se fue O sea, no lo sintieron Yo creo Por el sonido del Del tren Que la verdad pasa muy fuerte el tren Y eso es un punto a favor ¿No? Un punto a favor para nosotros Cuidado Vamos a ver Vamos a sacarnos abajo Andamos bien equipados Como pueden ver Tenemos a pepistol Tenemos Tenemos a pepistol Tenemos navaja Tenemos buena munición Y también tenemos Un es muy granel ¿Qué es eso? Es una bomba de humo Como pueden ver El sonido de los De los tren Uf, está complicado Creo que están hablando por radio Creo que están hablando por radio Creo que están hablando por radio Ojo, creo que se acerca uno Se está acercando Está hablando por radio Se está acercando uno para acá Ojo que puede venir Por la parte tercera Ojo, hay una moto ahí, ¿no? Hay una persona Ando una persona en moto Creo que puede Puede que sea uno Uf, se acerca para acá Uy, no maté al tirador El tirador de arriba Está vivo Se está acercando Atentos, gente Se está acercando No, este guan está muy cerca Me va a encontrar acá atrás Con el chito, man Me va a encontrar El chito, man Está atrás, atrás Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ya, mi gente Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Este guan está cerquita, negro Está cerquita Ahí está, güey Hay que tener cuidado, mi gente Pero ojo Que este guan está regalete Oye, encima tiene un AK-47 Que esa arma Uf, calibre demasiado alto Y uh, está complicada Está complicada esa mierda, papi Está complicada esa mierda, papi No, pero este guan está hablando por radio Así que vio, chat, vio, 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 vio No, está apuntando No, está regalete Este guan, vamos a ponerle el navajazo Apenas Yo he dicho que lo mejor Es ponerle un navajazo Para no llamar la atención De ningún mercenario ¿Sí o no, chat? Yo creo que es la mejor opción ¿Sí o no, mi gente de YouTube? ¿Sí o no? Recuerden Antes de ir a matarlo Quiero dejarlos todos Especialmente invitados Que deben reventar el botón de me gusta De nadie Pa, pa, reventar el botón de me gusta Y vean Y pongan Más uno Si confían en mí De que lo mataré Saldar todo bien esta visión Y más dos si no me creen Jaja Ya me levanto aquí, mi gente Vamos A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está regalete Vamos Vamos a ponerle un navajazo por la espalda Este vamos a tener que morir Sí o sí Yo al cigarro 1-7 Cochino de gancho tubare Sigarro 1-7 Várete, culiao Estás chero de mierda Era él Lo reconocí justo cuando iba por la espalda, gente Lo reconocí y era él Era el guan que me cago Culiao, están disparando Están disparando, atentos No, esto es bueno Manaje de MP, pero el guan Mira, me cacharon Están disparando en el árbol Toda la guan No, me chutumola A ver, voy a ver si puedo matar Dacardiado en la torre de agua Vio, vio, vio Ahí está el de la torre Mira, a ver, lo ven Está disparando, ¿no? ¿Lo pueden ver o no, chat? ¿Lo pueden ver o no? Creo que está disparando ¿O se bajó? ¿Pueden ver al de la torreta? No puedo Le disparo al de la torreta Pero no Ahí está, ahí está Mate, mate a uno Bien, bien, bien Matamos a uno, chat Matamos a uno Los de la torreta Ah, están los de... Ah, los mate No sé No sé qué está pasando, gente Pero Vamos a rusharle Vamos a darlo Nuestro 100% Ustedes saben Si llegaron los 7 Va a dar la vida Hasta el final Bueno, estos guan No me van a... No me van a quitarme Mi... Por... No, que igual hay una... Matamos... No, no se murió No se murió, gente Bueno, encima me están rushando Esto es muy peligroso, mi gente Ustedes saben La vida de Cicarbonus 7 Está en demasiado peligro Me están rodeando Me están rodeando, gente Me están rodeando Estos guones, ¿no? Me están rodeando Voy a ver si puedo ganar la altura Ustedes saben que cuando uno Tiene la altura suficiente Puede... Matar, miren Por ejemplo Ahí tenemos uno Ahí tenemos uno Matamos Maté Dime que maté Dime que maté, por favor Y ojo Que se subió otro más a la torreta Atento, tenemos otra torreta ¿Me maté o no? Maté, maté, maté Bien, bien, matamos, matamos, matamos A ver, revisamos Y... Está muerto, ¿cierto? Está muerto Tenemos dos muertos en torreta Dos muertos en torreta, mi gente Atento que hay otro Que está corriendo por el aeropuerto Derecha No tenemos nada por derecha Aquí tenemos otro Que está pasando por el helicóptero Ahí tenemos uno Me está disparando ¡Uy! ¡Uy! ¡Me mata, me mata! ¡Curre para el lado! Casi me mata ese concha Casi me mata ese culio Vamos, mi gente Confíen en ese con uno 7 Tenemos uno por la derecha Matamos Matamos uno por la derecha Que nos sumasó muy justito Matamos derecha Tenemos otro Que está Ahí, que está escondido ¡Ey! Yo te veo, yo te veo La visión de llegar a los 7 No miente ¿Qué haces escondido este weón? ¡Ojo! Está arrollando, está arrollando este weón Cuidado, cuidado Nos va a arrollar un culadito aquí Parece que nos van a arrollar, gente Mucho cuidado Parece que nos tenemos uno encima ¡Bien! ¿Qué? No Por esa kill me merezco un me gusta Por esa kill me merezco un me gusta Literalmente No, me merezco un me gusta por esa kill, weón Impresionante kill Ahí tenemos otro ¡Ay! ¡No me mata, me mata! ¡No, no, no! No hay que trollear, no hay que trollear No hay que trollear Mira, se está haciendo de día De tanto rato que ya me aquí mi gente Se está haciendo ya de día Ahí, impresionante Hemos estado toda la noche aquí ¡Ojo! Que tenemos otro acá Tenemos otro por aquí A ver, a ver, a ver ¿Te alcanzan a ver o no? A ver Yo sé que te veo, yo sé que te veo ¡Bien! ¡Ojo! Tenemos uno por la derecha ¿Lo vieron, lo vieron, gente? Tenemos uno por la derecha ¡Ojo, ojo! Ahí se la sumó, se la sumó Si usted, bueno, lo mandaron a que me mate ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Saca la AP! ¡Saca la AP! ¡Rápido, saca la AP! Lo tenemos encima, gente Hay que sacar el armamento más fuerte que tenemos Que es la pistola APP Lo maliamos, culio ¡Uy, uy! Le tienen respeto al chiquero 1-7 ¡Oye! ¡Matamos! ¡Uno menos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a trabajar con cuidado, mi gente Vamos a sacar ahora las Smoke grenade Esto lo vamos a usar Muy importante para Ir a buscar ese porchete Que yo sé que me encanta Y es mío Yo de aquí los veo y digo No, esa boba tiene que ser mía, culio Vamos, vamos, vamos Con cuidado, gente Con cuidado, nomás Ya matamos dos torretas Matamos ataque aéreo Hay que mirar para atrás igual Hay que mirar para atrás ¡Oh, igual está bonita la URUS! Está bonita la URUS A ver cómo anda la URUS Zona rica No, está rica Y el Porsche Está hermoso igual ¿Y qué es otro auto? Tenemos por ahí una Run Road Vamos a ver un BM Tenemos dos BM Un Camaro Oye, miren ¿En qué momento me está haciendo? No, increíble Esa gente No, pero Mirándolos bien, gente ¿Cuál es más bonito? ¿El Porsche o no? No, el Porsche está hermoso Sí, mi gente Está hermoso Así que escúchenme Quiero que comenten Quiero que dejen en los comentarios ¿Qué auto? ¿Siguran si ustedes? El Cicara 17 ¿Qué auto se hubieran llevado De todos los que están acá? Déjenme en los comentarios Así que ahora mismo Vamos a tomar el Porsche Y nos veremos A la parte más lejada De Nueva York City Vamos, vamos, vamos Rápido, vamos, rápido Oh, está hermoso el Porsche Hay que irse de una ¡Vamos! Nos llevamos el Porsche, mi gente Después de un orduo trabajo Ustedes saben Llegamos de noche Y volvemos a la ciudad O sea, al centro de Nueva York De día Este fue un trabajo impresionante De ustedes ya saben Ya, del Sicario 17 Un trabajo impresionante Costó Matamos Pero resultó De maravilla Ahora sí Nos iremos a disfrutar Por Nueva York Y a esconder este hermoso Porsche Que miren cómo está por dentro Es muy hermoso Es hermoso Es muy lindo Por este auto también Me merezco Otro like más Otro me gusta más Hermoso auto Buena adquisición Y nada, vamos a darle mi gente Dicen nada Voy a adquisir mi gente Besito grande Gracias por el apoyo Y nos vemos En el próximo video